Todos son buenos días para un buen viajar Con poco equipaje empiezo a caminar Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular Gente de Viajera de la Brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje En el día de hoy vamos a estar en Villa Urquiza, Entre Ríos Presentándole la segunda parte de Notas Vivida justamente en la primera fiesta nacional de nuestra tierra Que se vivió allí en esa primera colonia agrícola militar del país También vamos a encontrarnos con los exquisitos nuevos vinos Que presenta la bodega Burnet En San Rafael, Mendoza Y en el final vamos a visitar Sauce de Luna, Entre Ríos Allí nos espera el último felpudero de Sauce de Luna Del norte entrerriano Don Ramón Palito Ojeda Comenzamos con Villa Urquiza Primera fiesta nacional de nuestra tierra Y estas voces, estas imágenes y estas propuestas Que son las voces, los que nos acompañen a los que nos acompañe a los que nos acompañe en productos Muy bien, ahora sí nos vamos a navegar con la gente del Club Náutico Social y Deportivo Villa Urquiza. Acá está Germán, está Paola, pero ya ahora llegó el momento de comenzar a trabajar, Paola, ¿es así? Sí, por supuesto, acá este club que está en formación, que nació en noviembre y hoy ya tenemos un camino recorrido en tan poco tiempo, ya arrancamos, estamos con los eventos sociales, participamos de la organización del triatlón, ahora estamos en esta primera fiesta nacional en nuestra tierra, con un importante stand de pescado, con una de las comisiones del club, la comisión de pesca, que es esa comisión acá, el grupo está de hace muchos años y en el cual ellos son cocineros, consiguen el pescado, y bueno, acá estamos con un importante menú de pescado que ya no estamos quedando corto, porque se llevaron todo, así que ahora producir de nuevo para la noche. Buenísimo, y las actividades náuticas y en tu caso Germán, bueno, con los kayak siempre. Como bien dice nuestro estatuto, que el estatuto abarca las distintas disciplinas terrestres, acuáticas y aéreos, ¿sí? Después vienen lo que son las distintas disciplinas también, que es cultural, de educación, etcétera, etcétera. Y bueno, mi rol como vicepresidente es, más allá de que tengamos que unir, unificar los proyectos con distintas instituciones, mi idea y, digamos, mi orientación venía a ser lo que es la natación. Yo soy guardavidas y, bueno, me tocó ese lindo deporte que voy a enseñarles a los chicos, lo que es la natación a aguas abiertas, ¿no? En el caso tuyo, cuidás a la gente, pero también la gente tiene que aprender a cuidarse, ¿no? En el agua. Sí, sí, tal cual, como bien lo decís, siempre tomando las medidas necesarias de precauciones, qué es lo que tiene que hacer ante una situación de emergencia para todos, desde el momento en que los chicos ingresan al agua, después viene lo que es la parte para los grandes también. Si, porque estamos en el río Paraná, que tiene sus códigos, ¿no? No es fácil. Sí, sí, tal cual, como bien vos decís. Un remanso. Hay que saber lo que es un remanso, cuando se viene el tiempo, ¿no? Que no es meterse al río cuando está el tiempo feo, no hay que navegar, hay que tomar las distintas medidas de prevenciones. Así que, bueno, es un trabajo largo que nos toca y, bueno, con el compromiso de que, bueno, defender el deporte para los chicos y lo importante es cómo desenvolvernos en el agua, ¿no? Claro. Participar, vivir, disfrutar del agua, del río, pero también informarse. Y ustedes seguramente se van a prestar para esto, para con los turistas cuando lleguen aquí, informarles cómo está el agua, si da o no da, porque ustedes están en el tema. Nosotros estamos en el tema y justamente este verano ya empezamos las actividades con los turistas, con la gente que tiene su casa quinta, con los niños y grandes que viven acá en la villa. Ya empezamos nuestra escuelita de kayak y de tabla, en el cual fue un éxito, enseñándoles siempre el respeto al río y sacando el vivir, porque Paraná también, Villa Urquiza, mucha gente vive de espalda al río. Y queremos que el vía va de frente, porque es nuestro río y a no tenerle miedo, simplemente tener precaución y conocerlo. Y ya este verano empezamos con eso y nos queda un largo camino por recorrer para que seguir enseñando que ahora, la semana que viene, ya volvemos a la escuelita de kayak y la idea ya es hacer un curso en donde la persona se vaya con su carnet para poder en el río participar de diferentes travesías con el carnet de prefectura que habilite a que lo puedan hacer. Correcto. Bueno, muy bien. Éxitos en este club y bueno, aquí estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias. 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 Estamos con Matías y Eliana de Urquiza, justamente en esta villa Urquiza. Todo el verano estuvieron trabajando con sus productos gastronómicos y bueno, ahora Eliana aquí también en la plaza con ricas cervezas. ¿Cómo estás? Hola. Sí, trajimos cerveza artesanal acá en el stand en este evento que organizó la Municipalidad de Villa Urquiza. Y nosotros trabajamos con la cerveza artesanal de Dos Brothers, de María Grande. Tenemos el triciclo con las canillas para servir la cerveza tirada. Y bueno, en evento que realiza la Municipalidad tratamos de estar con el triciclo y estamos en el parador, sí, todo el año. Está bueno el triciclo. Bueno, un triciclo como este me acuerdo que tenía el heladero de mi barrio, ¿viste? Era como eso, que salían a vender helado. El heladero y los que repartían cartas también. O bultos, todo tipo de cosas. ¿Y ustedes tienen cerveza acá? Sí, lo armamos con una canilla para tirar cerveza. Bueno, ¿y qué balance podemos hacer del verano? ¿Cómo le fue? Y la verdad que bastante bien, a pesar de todo el tema de la pandemia, se pudo trabajar bien. O sea, no fue igual a otros años, pero dentro de todo se vendió. ¿Ustedes van a seguir con su propuesta gastronómica ahí en la playa? Sí, vamos a seguir todo el año, de lunes a lunes. Entre semana cerramos un ratito a la tarde, pero siempre está abierto al mediodía y a la noche. Y los fines de semana sí estamos abiertos todo el día. Bueno, ¿qué le dicen a la gente que no conoce Villa Urquiza? Y bueno, que vengan a visitar, que acá lo vamos a recibir bien. Y está lindo para pasear un poco. Y con cosas ricas, ¿no? Y cosas ricas, sí. Con platos, con todo. Sí, sí. El atardecer más lindo que van a ver sobre el río Paraná es acá en Villa Urquiza. Es ahí. Sí. Muy bien, muchas gracias y que tengan una buena fiesta, ¿eh? Y qué más lindo que estar tomándose una cervecita mirando el atardecer, ¿no? No me lo diga esto, me faltan varias notas más todavía. Muchas gracias y que lo pasen lindo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Paraná, Nogaró. Mamma mía. Bañar las picabas, las pizzas, Nogaró. No dejes que te lo cuenten. Ramírez y Nogoyá. Delivery 431-1270. Cabañas Ralbón. Fábrica de cabañas de madera y viviendas de placas. Lográ el sueño de tu casa propia en forma rápida, económica, moderna y confortable. Más de 35 años de experiencia. Cabañas Ralbón. Es tu solución. Comercial Federal. Ventas por mayor y menor en todo el litoral argentino. Materiales para la construcción. Todo para los distintos ambientes del hogar. Llegando hasta tu obra con hormigón elaborado. Comercial Federal. Más de 70 años construyendo juntos. Linear amoblamientos. Fabricamos el mueble pensado para tu casa u oficina. Espacios funcionales de alta calidad. Amplia gama de diseños para tu cocina. Placar, oficina y ambientes comerciales. Disponemos de insumos y accesorios. En Paraná, Avenida Ejército 1673. Linear amoblamientos. Hacemos realidad tus sueños. Vivero Los Lirios. Construye tu jardín. Haciendo realidad tu propio diseño. Venta de césped. Producción propia de turba y resaca de río. Árboles para sombras. Plantines florales. Todo en macetas. Cacharros de barro y cemento. Descuentos especiales a jardineros y revendedores. Abierto todos los días del año. Miguel David 917. Vivero Los Lirios. Naturaleza en su máxima expresión. Someday you wish you're gonna stop. Nos llegamos a Bodegas Burnett. Como no podía ser de otra manera. Teníamos que pasar a ver lo nuevo de Burnett y de los amigos que siempre nos reciben más que bien. ¿Cómo anda Daniel? Hola Eduardo. El gusto es nuestro. Gracias por venir a visitarnos. Siempre un placer. Ahorita viene con Guada. Guada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Por suerte. Muy bien. Bueno, con un verano que seguramente fue movidito, ¿no? Sí, movido, extraño, distinto a lo que estábamos acostumbrados, pero bien, adaptándonos a las modificaciones. Bueno, de Buenos Aires a San Rafael. ¿Ya hay un San Rafaelino más usted, Daniel, o no? Totalmente. 100%. Estuve un tiempo en Buenos Aires y no veía la hora de venirme para acá. Bien San Rafaelino. ¿Qué? ¿No se arrepiente de eso? No, no, en absoluto. No, no. Lo reivindico todos los días. Qué bueno. Otra vida, ¿no? Más tranquilo todo. Sí, totalmente. Nada que ver. Mucho más tranquilo por acá. Bueno, muy bien. Y, bueno, le vamos a entregar también un intercambio de comidas y bebidas. Vamos a entregar miel de Apimanía, de Federación, para cuando anden por Federación, para que vayan probando esta miel y después van allá y lo visiten en algún momento, ¿no? De Federación. Y sí, con mucho gusto. Lo vamos a probar, así que ahí vamos a ir a visitarlos con gusto. Bueno, y ahora vamos a probar estos ricos vinos. Vamos a mostrarlos para que nuestra audiencia lo tenga presente en su visita por San Rafael. Esto es lo nuevo de Burnet, Guada. Sí, muchas gracias por el obsequio. Y sí, son los dos nuevos productos que lanzamos el año pasado dentro de lo que es la línea Prestige. Tenemos un Malbec Reserva con un año y tres meses aproximadamente de roble y el Pinot Noir 2017, que también tiene paso por barricas de roble. Son los dos nuevos vinos que lanzamos. Bueno, muy bien. ¿Qué tiene el dibujito de abajo? ¿Tiene una brújula? ¿Qué tiene? Tiene un tronco de viña cortado porque, bueno, justamente sí, son vinos que han tenido paso por barricas y que, digamos, estamos contentos con esto que estamos tratando de seguir en las líneas, ¿sí? Y darle esa complejidad que nos brinda la madera. Bueno, recordemos la medalla que se han ganado ustedes en títulos, a ver si me la podés recordar, porque son varias, medalla de plata, en Francia, ¿no? Gracias, sí, la verdad que hemos recibido varias medallas de la que estás hablando vos particularmente, es del vino RS, que ha recibido medalla de oro en París. Y también medalla de plata, el Fangio Bivarietal, que ha recibido medalla allí. Así que, bueno, muchas gracias siempre por tenernos presentes y recordar las premiaciones. A los grupos, a los turistas que se quieren acercar, ¿en qué horario están abiertos? Mirá, ahora estamos trabajando con reserva, justamente por la pandemia, ¿sí? En general tenemos abierto de lunes a sábados, en la mañana y en la tarde. Pero, bueno, ahora por esta nueva modalidad pedimos reserva y se acomodan así los horarios en la mañana, algunos días, en la tarde otros. Así que, tenemos en la web y en el Google nuestros teléfonos para que se puedan comunicar y, bueno, y venir a tener una visita acá. Bueno, muy bien. Muchas gracias ya por siempre estar atentos al paso de la brújula por acá. Muchas gracias a ustedes por elegirnos, siempre venir a visitarnos, es un placer. Y, bueno, traernos también sus obsequios. Bueno, gracias Daniel y ya vamos a seguir compartiendo momentos. Por supuesto, bueno, los agradecidos somos nosotros, siempre muy gentiles. Gracias. Seguimos en la brújula de viajes recorriendo San Rafael Mendoza. Cabañas Ralbón, fábrica de cabañas de madera y viviendas de placas. Logra el sueño de tu casa propia en forma rápida, económica, moderna y confortable. Más de 35 años de experiencia. Cabañas Ralbón es tu solución. Virra, denominación informal de cerveza. En Londres, en Munich, en París, en Paraná, no garó. Mamma mía, bañar las picabas, las pizzas, no garó. No dejes que te lo cuenten. Ramírez y Nogoyá, delivery 431-1270. Linear amoblamientos. Fabricamos el mueble pensado para tu casa u oficina. Espacios funcionales de alta calidad. Amplia gama de diseños para tu cocina, placar, oficina y ambientes comerciales. Disponemos de insumos y accesorios. En Paraná, Avenida Ejército 1673. Linear amoblamientos. Hacemos realidad tus sueños. Comercial Federal. Ventas por mayor y menor en todo el litoral argentino. Materiales para la construcción, todo para los distintos ambientes del hogar. Llegando hasta tu obra con hormigón elaborado. Comercial Federal. Más de 70 años construyendo juntos. Les presentamos ahora en la brújula de viajes, las multihistorias de Multipago. Multipago arribó a sus 22 años de vida, prestando servicios recaudatorios en toda la provincia de Entre Ríos y el litoral. Ofreciendo soluciones a nuestra gente y cercanía. Multipago, la red de cobros del litoral. Forme parte de nuestra red de cobros y sume valor a su comercio. Comuníquese con nosotros al 0800 888 0506. Multipago nos propone ahora conocer la hermosa historia de vida de Ramón Palito Ojeda en Sauce de Luna, Entre Ríos. Trabaja en la producción de felpudos y él justamente se ha convertido en estos tiempos en el último felpudero de Sauce de Luna. Nos encontramos en Sauce de Luna con el último felpudero. Así nos dijo Nungui, que es su sobrino, Palito. Y bueno, nos vinimos hasta acá para charlar con usted, para conocerlo un poquito más. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien. Un gusto que hayas llegado. Muy agradecido, muy contento por haber venido a hacerme esta nota, ¿no es cierto? Como último felpudero porque ya estamos, ya a partir de ahora ya no, ya están quedando muy poquitos los que hay y no quieren trabajar en el recurso. Y soy el único que he quedado en toda la zona, así que... ¿Está fácil conseguir la palma hoy en día o no? Con el tema de los desmontes, vio que se voltearon muchos montes. Había mucha palma, sí, estábamos rodeados de palma, porque era la materia prima que había acá para nosotros en Sauce de Luna y el trabajo que hacíamos, como hacer crin, hacer felpudo, era la palma. Pero se fue volteando, ¿cierto? Se fue... los montes se fueron desapareciendo y fue desapareciendo la palma. Que antes acá en Sauce de Luna era el felpudo, era todo. Acá había más de 400 personas que hacían felpudo. Fabriquitas chiquitas que... ¿400? Sí, señor, sí. Y que hacían crin, por ejemplo, porque acá primeramente se hacía crin. Yo, por ejemplo, empecé haciendo crin, no hacía felpudo. Yo fabricaba el crin para los que hacían el felpudo. ¿El crin? ¿Qué es el crin? Es la fibra, es la fibra que sale de la palma, Caranday. Lo que se pasa por el que se llama el tambor, donde estuvimos con usted, donde se pasa eso, ahí lo que sale de ahí es la palma triturada, que vendría a ser la fibra del crin. Era el trabajo... Y venía por el ferrocarril, ¿no? En aquellos tiempos, sí, señor, había una fábrica muy grande acá, bajando a la estación del ferrocarril, un señor, este, Grimberg, creo que era de apellido, en aquellos años, vio, que mi madre supo trabajar ahí, en esa fábrica muy grande, y ahí había varios trabajos, porque en aquel entonces el crin era para los colchones y los tapizados. Y se usaba el crin. Después pasó a ser, ¿no es cierto?, para hacer el felpudo y otras cosas, hasta la alpargata se hacía de eso. Así que, era el primer trabajo que tenía un saucelunero acá. Y acá en aquellos entonces, sí, era eso y los obrajes, el tema del felpudo y después el tema de los obrajes, el campo, ¿no es cierto? O sea que nadie puede decir que no había trabajo tampoco. No, trabajo siempre hubo, ¿no es cierto?, fueron trabajos duros, sí, que había que aguantársela, porque tal este trabajo, usted lo ve, parece simple, pero hay que andar para hacerlo. Hay que andar, hay que andar a los montes, hay que cortar la palma, hay que hacer varias, varias, varias cosas, ¿no es cierto?, para llegar a hacer el felpudo. Pero, yo ya lo hice y lo voy a seguir haciendo hasta que pueda. Y acá hay un chip también, en este chip se lo traía también a la palma. Yo traía, ese es para transportar la palma que yo tengo, en eso yo traigo la palma del campo, yo me voy en ese y ahí corto la palma. Y ese creo que ya está en el modelo 47. Camioneta, así con caja, está muy lindo, ¿no? Un chip, un chip, sí, y está bastante, y anda, así como lo ve, pero anda, ¿eh? Claro, espectacular. Sí, señor. Bueno, cuéntenos el paso entonces, porque estamos viendo la máquina que hace el green, ¿no? Claro. Que deshoja la hoja de la palma caranday. Sí, señor. Bueno, ese es un, se llama un tambor, se conoce, ¿no es cierto?, es un rolo que tiene púa, que esa la rompe la palma, donde sale la fibra, que esa es la fibra de la palma, ¿no es cierto?, y de ahí, bueno, de ahí viene el derivado de hacer la piola y hacer el felpudo, y ahí empieza todo, ¿no es cierto? O los cordones. Claro, la piola, que se le llama la piola, sí, los ovillos de piola del green. Una máquina que la hizo usted, la polea. Son todas cositas hechas así, vio, caseras, son todas, este, con poleitas, con fierritos, con cositas. Hasta las máquinas son artesanales, no solo el felpudo. No, no, la verdad que sí, la verdad que sí, que hay de todo, vio, como estas cositas, vio, todas estas maquinitas que se ven así, son todas hechas, este, caseras. ¿Todas las hizo usted? Todas son hechas acá en el mercado. Por el ingenio acá. Por el ingenio, y dándose maña. Y la necesidad también. Y la necesidad, y tratando de ir, este, como quien dice, molonizándose. Pero está bueno porque es artesanal, y aparte de calidad. Vemos el trabajo después que usted hace, ya que los trae acá, y que a los felpudos hay que trenzarlos por los costados también, ¿no? Sí, 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 hay que asegurarlos, sí, para sacarlos después de estar en el tejido, ¿no es cierto? Hay que sacarlos, coserlos, porque nosotros le llamamos coserlos, para terminarlos y sacarlos de ahí, ¿no es cierto? Para que ahí recién está el felpudo. ¿Y el color con qué le da? Y el color es una anilina que se compraba, que ahora no se está consiguiendo, una rodamina que la traían de Buenos Aires, la traían, la vendían, que ahí tiene su color, ¿vio? Que ahora tampoco se está consiguiendo, o sea que estamos quedando prácticamente sin color. Y acá lejos, ¿qué? ¿Vamos a ir a Buenos Aires por un tarrito de anilina? Tampoco. ¿Qué me dice? ¿Cómo está la juventud con respecto a la continuidad de esta producción? Es lo que pasa, veo que, qué sé yo, la gente hoy, el joven con más razón, por el tema de todo lo nuevo, veo que está todo ahora el sistema, todo modernizado, ya casi que prácticamente estos trabajos ya no los quieren hacer, y no sé si lo van a hacer, como este y mucho más, porque se han perdido mucho trabajo. Ustedes se cuentan que va a haber varias generaciones que no van a conocer varios trabajos, varios trabajos no los van a conocer. Y muchas cosas vienen de afuera, ¿no? Y muchas cosas también, también vienen de afuera, ¿vio? Bueno, yo, imagínese, yo hace, llevo prácticamente 40 años con esto. ¿40 años haciendo que el pueblo? Sí, señor. Fácilmente, fácilmente. Y de ese cuenta yo tengo un hijo que tiene 43 años, el mayor. Y bueno, y yo hacía ver que el se fue a estudiar y bueno, quedé yo. O sea que usted mantuvo a su familia, ¿cuántos hijos en total? Son seis en total, yo y mi señora, trabajamos los dos. ¿Y con su señora trabajaron acá? Los dos trabajamos en esto, sí. ¿Y con eso mantuvieron y criaron a su hijo? Sí, una temporada así hasta que después, bueno, ella conseguió un empleo y bueno, ahí ya partió, ya fue más distinto, un poco más aliviado que ya cuando ya empezó a trabajar, quedé yo en esto. A ver, en el final, ¿qué es lo que le entregó esta pasión, pero esta dedicación, esta producción del Felpudo de usted? Y a mí, yo le digo la verdad, yo toda la vida fui feliz trabajando. Criamos nuestros hijos, estudiaron y yo no tengo nada que decir de mi trabajo. Como usted dice, soy orgulloso y para mí creo que es un trabajo que no deja de ser, no deja de ser honesta a nadie. Es una cosa muy linda y ojalá se pudiera hacer, no siento que hubiera que lo hagan de vuelta. Porque para vender hay, lo que pasa es que no hay manos para trabajar, pero para hacer Felpudo hay. Yo tengo clientes que me llaman, me han pedido, pero yo ya estoy en una edad, vio, que medio, medio embromado, claro, comprometerme porque ya a la altura del partido ya no va, vio. Y si usted busca una persona para trabajar, no, no. Así que ya le digo, yo soy orgulloso de mi trabajo y he sido feliz siendo Felpudo. Bueno, felicitaciones Palito a usted y a su familia y a seguir, esperemos que en el futuro esto renazca también aquí en el norte entrerriano. Y eso tendría que ser, ¿no es cierto? Para que no se pierdan las artesanías. Exactamente. Si no, una vez que se aparezca, no sé si algún día lo iremos a ver de vuelta. Felicitaciones y ahora se viene la fiesta acá de los artesanos, de la gente que trabaja en la calle haciendo arte, ¿no? Así que va a tener que ir usted también con su Felpudo, ¿eh? Va a tener que estar, a ver si lo encuentro. Y vos, a ver, muy medio arico, pero, muy medio arico para salir abajo del techo, pero, por ahí en una de esas, por ahí se me da por salir. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias, igual. Multipago, la red de cobros del litoral. Y en la orientación final de la brújula de viajes, un saludo muy grande a la gente de Villurquiza, de la primera fiesta nacional de nuestra tierra, también a los amigos de Bodegas Burnet en San Rafael, que siempre nos reciben más que bien con sus exquisitos vinos. Y además también a la gente de Sauce de Luna, don Ramón Palito Ojeda, gracias por su ejemplo de trabajo, tesón, compromiso, constancia y el ejemplo que nos brinda realmente hacia el futuro. De esta manera estamos llegando al final de esta brújula de viaje. A todos muchas gracias por estar ahí, gracias por su compañía y buenos viajes para todos. Gracias. Gracias. Gracias.